Se puso bonita, ella se perfumó Sus labios rojos combinan con su cartera Sus ojitos verdes como la fuma que quemó Empodera, esa nena obtiene lo que quiera Cae la noche y se pone fiera Ella está puesta para loquera Enganché a una amiga que andó con el show Alto, pagado rico fino como usted quisiera Dime si quiere que yo sea tu diablo Porque yo quiero que tú seas mi diablo Le gusta cuando sucio yo le hablo Y me dice que este bandido a ella le encanta Dime si quiere que yo sea tu diablo Porque yo quiero que tú seas mi diablo Le gusta cuando sucio yo le hablo Y me dice que este bandido a ella le encanta Say Andy, te gustan los malditos, te gustan los diablos Tú sabes mis delitos y es verdad todo lo que te hablo Encerrémoslo en el cuarto que en cuatro yo te parto Tus besos desquiciados baby yo voy a robarlo Ella vestida roja y yo vestido rojo Que se le antoja que a mí tu culo se me antoja Antes andaba con la esposa ahora canto y quedo loco Porque sola se suelta y sus cachetes choco Sayan, dime si tú quieres estar como yo Playa tirada pa' atrás Mi diablita yo te fui con un dojo Alista tu maldito y vamos a Disney Land Puerto loco con tu toto ¿Qué tú quieres? ¿Qué te detabla? La baby mala dice que yo la provoco Entonces mami con esa pista no salga Dime si quieres que yo sea tu diablo Porque yo quiero que tú seas mi diablo Le gusta cuando sucio yo le hablo Y me dice que este bandido a ella le encanta Dime si quieres que yo sea tu diablo Porque yo quiero que tú seas mi diablo Le gusta cuando sucio yo le hablo Y me dice que este bandido a ella le encanta Mami si tú me das la verde pa' irte a buscar Yo voy a darte nena a poca luz Y yo sé que también te va a gustar Ella es mi nena y ella sabe que yo soy su nene Le gusta porque yo la llevo a los mejores hoteles Me dice que en la cama conmigo ella se entretiene Cuando a las nalgas le tiro los de cienes Te veo y yo te imagino dentro de mi habitación A ella le gusta la plata y yo que ando a lo matón Te veo y yo te imagino dentro de mi habitación A ella le gusta la plata y yo que ando a lo matón Es farandulera, le gustan los diablos Genera el festivo, cartera Louis Vuitton Busco nombres pero sola viaja cada rato Quiere travesura, que no haya relato Y pase lo que pase esta noche Las ganas las matamos en el coche Quiero que mi pata no tú desabroches Pa' que la calentura derroche Y pase lo que pase esta noche Las ganas las matamos en el coche Quiero que mi pata no tú desabroches Pa' que la calentura derroche Guaje, el Johan Dímelo ya de él Los bandidos Dímelo Charlie Lukey Controlando el ki El verdadero talento de Chile Los bandidos Dímelo Indica Charlie Lukey Dímelo Nico El payaso de oro ¿Qué pasó? El Johan Dímelo Johan Chabel Los bandidos